hola bienvenidos a un tutorial más sobre la configuración del logger 32 habíamos quedado en otras oportunidades perdón ya estaba abierto teníamos el programa conectado al host slot gal la y5 américa japón y algunas de las ventanas bueno empezaron a aparecer así como como los iconos verdad los iconos sobre las personas que estaban reportadas en el clúster el día de hoy les voy a les voy a enseñar les voy a enseñar cómo configurar qrz.com en logger 32 como el buscador por defecto primero que nada bueno minimizamos logger 32 y vamos al buscador por defecto aquí tenemos ya guardado logger 32 en español sitio no oficial pero ahí está todo en español conseguimos todo facilito ahí sin necesidad de dar muchas vueltas y tenemos verdad bajando en el listado de los de los programas que están presentados verdad búsqueda en qrz.com por web aquí verdad cuando le den esta búsqueda clic en la cajita los voy a llevar a otra página esta página les dice aquí qrxz.com por receta loco para logger 32 le dan clic y eso lo redirecciona nuevamente a otra página no tienen que darse muchas vueltas simplemente aquí van a encontrar instalación full de download instalación full para correceta.com subido el 24 de julio del 2013 esa es la instalación full y la última actualización que fue subida fue subida en 2015 el 30 de mayo de 2015 ya yo eso lo bajé y lo tengo aquí en escritorio correceta loco con receta loco que hacemos vamos a ver nuevamente correceta.com y vamos a cerrarlo verdad aquí tenemos propiedades es un archivo comprimido correceta loco full instalación y lo que le vamos a dar es a dos comprimir y ejecutar doble clic y aquí aparece full instalación vamos a extraer en perdón perdón cancelar con receta loco extraer en disco c y le damos a aceptar ya lo hizo vamos entonces vamos entonces a nuestra computadora a revisar ipc disco local c y tenemos lo que el 32 y aquí está correceta loco full instalación le damos doble clic ejecutar next next instalar es sumamente rápido quitamos esto que es verde ahí pero no nos hace falta y finish ya correceta.com nos creó una carpeta aquí ya la vieron en esa carpeta está la versión original esta lupita es el buscador la lupa pequeña esta es el buscador de correceta.com dentro de su logger 32 pero esa es una versión vieja entonces que vamos a hacer ahora vamos a cerrar y vamos a instalar esta la vamos a arrastrar aquí afuera nos permite vamos entonces a extraer en disco local c y la vamos a poner aquí en correceta una tan 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 ok afecta te va a decir que hay otra pueden ver que la primera tiene 364 mil 544 by de la otra que es la nueva tiene 400 ciento nueve mil entonces le damos a decir que sí para que reemplace y cerramos esto venimos perdón venimos nuevamente ahora abrir el programa con receta punto com ahí se está abriendo ahora se va a conectar a través de telnet listo ya se conectó en el momento no queremos la instalación de la actualización y bueno ahí aparecen ya en el mapa los diferentes puntos que están están siendo exportados pues a nivel mundial y venimos aquí arriba este es el botón de búsqueda de qrc punto com de logo el 32 le damos clic y aparece una ventanilla ya la vieron esta ventanilla es la ventana de herramientas aquí aparecerán los datos cada vez que nosotros le demos le demos clic aquí pueden configurar los fuentes de datos el tipo de letra el tamaño del color de fondo vamos a poner una muestra como color de fondo marroncito morado algo así listo ahí también se puede configurar las letras vamos a cerrarlo vamos a ir a la barra de herramientas superiores a ajustes verdad y le vamos a decir que en la búsqueda automática sea búsqueda automática de indicativo en internet externo le damos clic para que cuando ya haga la búsqueda la búsqueda la haga automáticamente cerramos el menú principal también ahora buscamos cualquiera que cualquiera de estas pantallas vamos a maximizar un poquito de esto para que sea un poco más fácil que ustedes vean los puntos de que están saliendo supongamos italia azul luz 0 le vamos a dar clic verdad todavía falta una configuración apareció el buscador verdad pero por defecto hay un fallo en este momento vamos a cerrarlo un tip cuando clic en aquí se borran los campos al clicar como dice en este momento encima de cualquiera de los campos esos azules que están ahí a la izquierda sea se desaparece se desaparece lo que esté se borra por si queremos hacer o anotar otro indicativo vamos a herramientas definir programas de útil de utilidades le damos clic vamos a aplicar la segunda casilla antiguamente aparecía clic que ocurre esto puntocom pero en vista de que hubo algunos problemas que siempre el buscador está pepin pum pan que se hizo se obvió y entonces ahora si quieres ponerlo tienes que ponerlo tu nombre r z vamos a poner la mayúscula y le damos a iniciar a dar esta tecla king en esto vamos a buscar nosotros la lupita que pusimos hace rato se acuerdan esa lupa no está dentro de logger 32 en una oportunidad estaba dentro del programa pero ahora ella abre una carpeta aparte desconozco por qué motivo que está aquí ves qr z loco le damos doble clic y clickeamos y le decimos al programa que ese es el buscador que él tiene tiene que utilizar en el momento que se agilice el programa le damos abrir y listo y le damos aplicar y lo mismo lo vamos a hacer verdad aquí en la ventana la ventana de qr z herramientas definir el módulo externo utilizar clickeamos qr qr z la letra la letra no quiere no me quiere trabajar pero bueno punto com y le damos igualito buscar volvemos nuevamente salimos del programa a la carpeta anterior qr z loco le vamos a dar a clickear le vamos a dar a abrir y ya le indicamos al programa que cuando el buscador se abra el qr z punto com esta es la ruta que él va a seguir para ejecutar el el buscador y le damos a estar vamos a cerrar aquí y vamos a empezar a hacer la prueba con un indicativo el primer indicativo vamos a utilizar algo victor eco 3 delta azul le damos clic verdad aquí podrán ver que en la parte interior de la barra en la parte inferior de la barra de 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 barra de herramientas verdad de la página apareció algo algo que el buscador que ya está trabajando vamos a y este buscador nos indica nos pide ciertas cosas una de ellas es el password y el indicativo de qr z punto com que tiene de tu indicativo como radio aficionado le damos clic verdad aquí va a poner tu indicativo y va a poner tu password después de eso verdad le vas a dar ok y el buscador empiece entonces a trabajar voy a no por un momento cortar esto para poner el caso del password y ya vamos a continuar después de que pongas el password no lo puedo poner aquí porque se va a ver en pantalla en verdad que no me gustaría hay tres problemas con esto después de poner esto le das ok y listo ya está bajado automáticamente gracias espero que me hayan entendido todo y bueno hasta una nueva oportunidad donde ahora le voy a enseñar cómo utilizar es hanku th otro buscador por defecto para lograr 32 feliz tarde retorne nuevamente porque me di cuenta que me faltó algo grave aquí me disculpan después de que hicieron todo eso cuando tengan el buscador y esté aquí minimizado vamos a cerrar esto hay que decirle el programa que ustedes no tienen o no son un propietario hay de una licencia ahora aparece en la parte inferior en ese top cambio de uso normalmente ahora no viene tildado antiguamente venía tildado solamente para las personas que que hicieran donaciones pero ahorita podemos tildar la versión fría aquí abajo ahí le vamos a dar ok verdad le vamos a dar archivo nuevamente perdón archivo no vamos a ir a a cerrar el buscador y vamos a efectuar entonces alguna búsqueda automática vamos a ir a este país este es etiopía le damos clic ahí se van a desplegar verdad el usuario y de 5 gm nuevamente voy a pausar un momento para poner verdad ok ya puse ya puse indicativo y mi clave en el buscador cerramos y ahora si procedemos a la búsqueda en internet puerto rico vamos a poner puerto rico aparece 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 el buscador vamos nuevamente a cerrarlo en este lado del panel donde está el cursor ahorita si cliquen ahí en cualquiera de esas ventanas azules las ventanas no encima de la de la de los indican de la de las letras que aparecen ahí pues le dan clic que se borra y procedemos a darle a cualquiera de los países que queramos en los puntos en el mapa ahí aparece ya ciertos datos el indicativo el país a la que ahora sale el sol grados y la distancia en millas hacia el lugar y aquí en la parte inferior de la barra de herramientas verdad aparece ya qrc punto com la parte superior aquí podemos fácilmente bueno buscar todos los datos maximizarlo si queremos verdad aquí está esta persona actividad actividad cuatro es rey for for mike india november esto fue buscado a través del buscador de de qrc punto com esto es cuarenta y cuatro años de la nacionalización del cobre bueno valga ahí la la propaganda cerramos ya aquí están verdad todos los datos que nosotros podríamos necesitar para ponerlos en nuestro libro de guardia e un tips transferir al hacer clic transferir el primer nombre transferir transferir la iota si fuera una iota transferir qsl vía transferir la dirección vamos a hacer estos dos ustedes pueden ponerle ahí lo que en realidad deseen que se pase a la casilla de operador y le dan clic encima verdad aquí podemos cambiar también estos comentarios qth ok ahí tenemos ya ciertos datos ciertos datos cambiados dirección bueno entonces ya está trabajando el buscador de qrc punto com cerramos y vamos a nuevamente hacer una búsqueda ya definitiva del mismo vamos a buscar un país que sea bastante islas faroes le damos clic el buscador empieza a trabajar automáticamente se abre la ventana está el indicativo puesto en la casilla de operador y en internet haciendo la búsqueda automática tiene ya la página de qrc punto com abierta y demora y demora demora normalmente demora a veces más de lo que queremos por eso verán muy común muy común verán en oportunidades ahí que va a indicarles que no se pudo concretar ahí el buscador esos son tácticas de son tácticas de son tácticas ahí para retardar ya que le como el programa es free y ahí tienen el mensaje esperé 45 minutos y no recibí respuesta de qrc punto com solo les queda volverle a dar otra vez esperar el momento ahí que que si la internet y la velocidad del internet y y otras cosas ahí bueno nos permiten acceder a los datos a veces cuando está muy sobrecargado no no se consiguen los datos otra vez es más rápido otra vez es más lento vamos a probar con otro indicativo bolivia aquí está bolivia santa cruz el sol sale a tal hora se el ocaso a tal hora la antena tendría que ponerla esta dirección en grados y tiene la cantidad ahí de minutos de millas del lugar y del cohesión aquí ya puedes ver que aparecieron los datos de la persona sería solamente hace clic y ya ellos se pasan allá al buscador espero que le hayas en allá hayan podido entenderlo no haya sido muy enredado pero con las condiciones de de la web lenta no no creo que sea difícil de que lo hayan hecho para todos feliz tarde en el próximo en el próximo programa en el próximo la próxima oportunidad le voy a enseñar cómo utilizar otro buscador que trae por defecto lo que el 32 que es ham qth para todos hasta luego